Bueno, para mañana a partir de las 9 están convocados todos los postulantes a rendir el examen escrito sobre la base de un banco de preguntas que ha preparado el sistema de la Universidad Boliviana de los cuales al azar se van a sacar 60 preguntas que van a ir a confeccionar el examen que cada postulante tendrá bien responder. El pasado viernes la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional culminó con la etapa de evaluación curricular a los 40 postulantes habilitados que pugnan para dirigir la Fiscalía General del Estado con la presencia de los delegados a del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana quienes el fin de semana trabajaron en la batería de las 120 preguntas para el examen escrito que será dado este miércoles. Una vez que concluya el examen se procederá de inmediato a la revisión de los mismos a través del sistema ciego que ya lo hemos aplicado en los anteriores procesos eso significa que quien va a calificar o revisar el examen no conocerá la identidad de los postulantes. La evaluación tiene tres fases a la evaluación curricular, a la evaluación escrita y la entrevista y se prevé que hasta el 23 de octubre ya se cuente con una nueva autoridad en el país porque Ramiro Guerrero culmina su gestión de seis años. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias!